No mames, este wey me vino a salvar A huevos, sufran perros Mi salvador, wey Z, no voy a estar para mañana Oliwis No mames, puedo hablar como Loli Alis, llame tu cosa En serio estoy con un chingo de miedo Al cabrón, hijo de la Hijo de su ¿Quién fue, wey? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hijo de su puta Entonces va a pasar una cosa muy bonita en el server Ay, a la verga No voy a spoilear nada, pero empieza desde mañana Ese, ese hijo de puta que me tiró Que chingue su ma... A huevos, soy bien vergas, pinches, rinos A ver, vente contra mi hijo de la chingada A ver si muchos huevos, cabrón A ver si muchos huevos A ver si muchos huevos A ver si muchos huevos ¡No! A la puta ya, wey Está en la esquina la pinche llave, no mames Aprovechen y entren, wey Aprovechen y entren, aprovechen y entren No voy a... A huevos Ay, me pegué Hijos de la chingada No soy tan fácil de hacer gritar A ver, ya llegó el chapulín Ya llegué a chapulín ¡No mames! Wey, voy cayendo chingada ¡A tu madre! ¡Wey, acabo de caer! ¡Oh! Wey, este se le salió todo el chorizo Ahorita va así a explotar mi pinche así A salir mi pinche corazón del miedo ¡Ah! 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 ¡Yosh! Va a ser cuerpo review No, el cuerpo ya me lo conocen A ver Chingada madre O sea, a ellos sí los puedo ver Pero a mí mismo no me puedo ver en la sombra No, está chida la verdad ¡Ay! ¿Qué pasó? Wey, se lo tragó la silla ¡Ah! A ver No sé para dónde tengo que ir, wey Pero mi compa siempre me dijo Sigue la sangre, wey Donde haya sangre, por ahí es Así que Voy a hacer caso Voy a hacer caso Y seguir la sangre ¡Ay! ¡Qué bueno! Está cerrado por la sangre nueva Verga, wey Anda viendo el partido, ¿no? Ese, ese wey Ese wey está deprimido Porque perdió el... Vete a la verga, wey ¡No! ¡Que no nos la metan! ¡Que no nos la metan! ¡Que no nos la metan! Es que sí, wey Yo iba a decir No, pues ese wey le va al cruzar Y veo la cara de pinche Pero es por las mamás de la escuela, wey Pero es por las mamás de la escuela también ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! Necesito que me carrees, Grievous Porque si no me carreas Nos van a coger Necesito que me carrees Por favor ¡Gribus! ¡Carréame, por favor! ¡Gribus! 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 ¡Ayúdame, Grievous! ¡Ayúdame, Grievous! ¡Ayúdame! ¡Ay, mamita! No, 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 no Si me salvo, sigo Se llama Ariana Ah, pues No sé cuántos años, pero Mira, de corazón Muchas felicidades, Ariana Por cumplir años Otro año más de vida, wey ¡Qué bendición! ¡Es el que me empujó! ¡Que chingue su madre! ¡Ah, un negro! ¡No, madres! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma, pendejo! ¡Ah, no era broma, estúpido! ¡A ver, agárrame, pendejo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre, guarcinito! ¡Chiga tu madre, guarcinito! ¡Guarcinito! Yo no te hice nada En buen pedo, wey Yo no te hice nada, culero Dime qué te he hecho Dime qué te he hecho Yo no te hice nada, culero No mames, su puto baño ¡No, ya me agarró! ¡Me agarró en el baño! ¡No! De hecho, la moto salta Sí, la moto salta, wey La moto me da ventaja Pero también tiene menos masa Y por ende me pueden tirar más fácil ¡No! ¡Ay, qué bueno! No me caí ¿Cómo vergas, no? ¿Cómo vergas, no? ¿Cómo vergas, no? No mames ¿Qué es eso, wey? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Panzón! ¡Perdóname por todo, guarcin! ¡No mames! ¡Gracias! 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 ¡El héroe! ¡Ese fue mi salvador! ¡Sí! ¡Ese sí fue mi salvador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue mi salvador! ¡No! ¡Está bien!